Fernando Torres. Sí señor, nos hemos ido a verle a Londres. Antes de un entrenamiento con el Chelsea, esta semana hemos estado con el niño Torres, que siguen pasando los años y siguen la élite del fútbol ahora en la Premier en el Chelsea y que sueña sobre todo con una cosa, ponerse esa camiseta para ir al Mundial de Brasil. Es que es una semana muy importante, partido de Champions y además convocatoria de Del Bosque. Todos se juntan, el deseo de Fernando Torres, quiere ser campeón de Europa y quiere estar en el Mundial de Brasil. A las puertas hoy de la Champions persigue otro sueño, Brasil, la selección, el Mundial, continuar con esa historia gloriosa de la Roja que comenzó en 2008. Ha pasado mucho tiempo desde esa Eurocopa de 2008 y las cosas obviamente van cambiando, ha habido un tramo más exitoso que ha habido cualquier selección del mundo en la historia. Ya no hemos conseguido las dos Eurocopas y el Mundial y ahora viene otro paso. Algún día tendría que llegar un reto nuevo, ya tenemos la oportunidad de volver a hacer historia. Y sí, él quiere formar parte de esa historia. Está claro que en las dos últimas Eurocopas y en el Mundial la selección ha estado a un nivel muy alto, han ido los mejores y para poder estar ahí hay que rendir como los mejores. Queda poco y hay que estar preparado, ojalá podamos estar allí. Así que hasta ahora ha estado siempre dentro y espero seguir estando. El hombre gol de la final de Viena, el máximo goleador de la última Eurocopa. He tenido suerte de ser protagonista en las dos Eurocopas, de estar en el equipo del Mundial. Vamos a ver si esta fase final sigue esa línea. Aunque la competencia sea grande. Muchos delanteros que están haciendo goles, están haciendo grandes temporadas y al final el seleccionador tendrá que decidir entre unos u otros. Al final la competencia es lo que te da el máximo nivel. Un nivel que espera alcanzar con éxitos en su club. En Liga el Chelsea vuelve a estar ahí después de muchos años. En Champions, pues ahora empieza la Champions de verdad. Y sabemos que los equipos de Mourinho son equipos que ganan títulos. Así que esperamos estar a la altura. Gracias.